Estamos hoy aquí en el Estadio Méndez Piana del Club Miramar Misiones que tenemos aquí enfrente. Esta es una zona que es el Parque de los Aliados donde hay mucha actividad deportiva. Allí atrás de esos árboles está el velódromo. Más atrás está la pista de atletismo. Allí hay una cancha de gaby fútbol. Es un parque muy grande puesto el nombre en homenaje a los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Allí enfrente está el monumento al fútbol, el Estadio Centenario creado en 1930 para el primer mundial de fútbol que fue en ese año. Y aquí detrás, eso que se ve allí, es el polígono de tiro. Detrás del Estadio Méndez Piana del Miramar Misiones está el Estadio de Central Español y más atrás el Club de Básquetbol Tabaré. Hay mucha actividad deportiva. Este estadio en la antigüedad era del Club Misiones, que luego en los años 70 se fusionó con Miramar, haciendo el Miramar Misiones actual. El Club Misiones tiene una particularidad, que en el 1931 militaba en la primera división del fútbol uruguayo. Ese año decidió que el fútbol iba a ser profesional y Misiones no aceptó hacerse profesional, por lo cual desistió de jugar en la primera división del fútbol uruguayo de ese campeonato que se iba a hacer en 1932, quedando así en la división B. La historia luego quiso que Misiones nunca más pudiera subir a la A, a pesar de que luego sí se hizo profesional. y allá por los 1970, en esa década, se fusionó con Miramar y luego con Miramar sí subieron en la primera división. La particularidad entonces es que Misiones nunca jugó en primera división. Este estadio era de Misiones. Miramar no tenía estadio. Recién lo tuvo cuando se fusionó con Misiones. Y Misiones nunca, como Misiones solamente nunca pudo estar en primera división, sí luego que se fusionó con Miramar, que tuvo varios pasajes. Hoy aquí juegan Miramar Misiones y Rentistas, dos equipos que están participando en el campeonato de la segunda divisional profesional de Uruguay. Son dos equipos que tuvieron muchos años en primera división y son dos equipos de menores del fútbol uruguayo. Miramar lo llaman los cebritas por su camiseta a franjas blanca y negra como son las cebras, muy similares, por eso le dicen los cebritas, mientras que Rentistas, que son todos rojos, le dicen los bichos colorados. Aquí tenemos otra particularidad, esa es la entrada, ahora vamos a entrar allí. Ese muro separa el Mendespiana de este otro estadio, el Estadio Palermo, que está allá atrás, que se llaman las Tribunas Azules y Rojas, que es del Club Central Español, otro club que se fusionó también. Debe ser un caso único, es en Uruguay, quizás en el mundo, que un estadio esté dividido por una pared. Del lado de allá es Miramar Misiones, del lado de acá es Central Español, y le llaman el Clásico del Muro cuando se enfrentan estos dos equipos, aunque son dos equipos amigos, no tienen la rivalidad de un Clásico. Central Español, el club que estamos viendo aquí ahora, tiene la particularidad de que fue un equipo que jugó, salió campeón en la divisional B en el año 1983, y en el 1984 jugó en Primera División y salió campeón también de la Primera División. Un único caso que se ha dado en la historia del Uruguay. Los palermitanos le dicen a Central porque este es el Estadio Palermo, se llama. Vamos ahora a ver a continuación el Méndez Piana de adentro, y ustedes pueden ver el hermoso Parque de los Aliados, la cantidad de árboles de verde que hay, que es un pulmón muy importante este de la ciudad de Montevideo. Estamos esperando que fueron a sacar las entradas que antes se sacaban aquí, ahora se sacan en la otra punta del estadio. Esta pared que es del polígono de tiro, se escucharon recién algunos disparos, se ve que están practicando. Allá se ve el Estadio Centenario, y detrás, aquel edificio enorme que se ve es el Hospital de Clínicas. Fue modelo en su momento en toda Sudamérica, por la tecnología y todo lo que allí había. Hoy está un poco venido a menos, pero sigue funcionando, siendo uno de los hospitales más importantes aquí de nuestro país. Ahí es la entrada por donde vamos a entrar ahora en unos instantes. Y una hermosa zona, una tarde gris, un día muy feo de invierno, aunque hoy no hay tanto frío porque hay mucha humedad. Este es el canal del Movimiento de los Comunes. Es una agrupación política que defiende todo lo nacional, la tierra, la industria, la banca, el agua, y que promueve todo el uruguayo al mundo. Ya sea para que lo vean quienes están lejos, ya sea para que lo vean quienes están en el interior de nuestro país lejos, son los que están aquí en Montevideo y nunca han venido, por ejemplo, al Mendespiana. Es un estadio donde los hinchas de equipos menores venimos asiduamente, pero los hinchas de Peñero y Nacional no vienen nunca, porque esos equipos nunca juegan en estos estadios pequeños. Ahí escucharon el polígono de tiros, están practicando. Ya estamos dentro del Estadio Mendespiana. Está la tribuna del visitante, en este caso el cruatético rentista. Está jugando el primer tiempo del partido. El equipo que es todo rojo rentista, los bichos colorados. Miramar Misiones, como decía hoy, los cebritas con la camiseta blanca y negra a raya finita. Atajó el bolero de Miramar. La tribuna aquella que está detrás del arco es de Miramar, allí están las cabinas de transmisión detrás del arco, una posición muy incómoda para transmitir, siempre se quejan los periodistas. Allá enfrente está la tribuna oficial, que es la de Miramar Misiones. Misiones para transmitir, en las condiciones de defensa de losPES, de Ellen J. Que se Yankee, y es la de Miramar Misiones y Haul нам que de todas las reuniones y las reuniones del Papá. La tribuna y que las quitamos, la de Miramar Misiones para transmitir. La de Miramar Misiones para transmitir. ¡Fuera! 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 este es el canal del movimiento de los comunes no te olvides de suscribirte para ver videos de Uruguay